Buenas noches, este libro, La España que te cuento, editorial El Funambulista, dará hoy pie a nuestro debate central, pero antes de meternos en él y de presentar a su coordinador y a algunos de los escritores que figuran en él, voy a charlar un ratito con nuestra tribuno de las letras, Alicia Mariño, sobre este clásico, María Chapdelén, del francés Louis Hemant, que acaba de aparecer con el sello de Ediciones del Viento y que ella, Alicia, ha prologado. Todo un clásico, ¿no?, en torno al cual fragua además la literatura franco-canadiense, Alicia. Sí. Hola, buenas noches. Pues sí, Fernando, todo un clásico de la literatura de la Tierra, que fue un género, un tipo de novela, novela costumbrista, que podríamos decir aquí, que se mantuvo en la zona de Quebec, pues hasta desde finales del siglo XVIII, empezó en finales del siglo XVIII y hasta... Pero vamos a empezar por el autor, un autor que muere joven, que lleva una vida pericolosa, un aventurero, un pájaro de mal asiento. Sí, sí, Louis Hemant es francés, nace en 1880, muere en 1913, justo el año antes de la publicación de María Chardelen, y es curioso porque... Y muere atropellado por un tren. Por una locomotora, efectivamente. A Gaudí lo atropella un tranvía y a Hemant lo atropella un tren. Lo que pasa es que Gaudí no creo que llevara una vida aventurera como la que llevaba Hemant. Bien, pues además, bueno, es curioso cómo se convierte en obra maestra de la literatura quebequesa, de la literatura franco-canadiense, una obra precisamente escrita por un francés, que además solamente vivió en Quebec, o viajó por Quebec... Un año, año y pico, ¿no? Dos años, justo dos años. El éxito póstumo fue apabullante, pero no desde el primer momento. Transcurrieron un par de años hasta que la novela cogió vuelo, ¿no? Sí, efectivamente, se publica en prensa, él la envía a París, sale en Ceyutón, es decir, por entregas, y bueno, no es que no tenga éxito, pero casi pasa sin pena ni gloria. En 1900, esto ya es publicación en 1914 en prensa, en 1916 se publica en Quebec. Y aquello ya allí empieza... Ahí arranca. Sí, ahí arranca y empieza a gustar. Pero luego hay unos esfuerzos interesantes del editor Graset. Bueno, pues se interesa mucho, conocía al padre de Hemant, que era un hombre de letras, un hombre licenciado en, yo podría decir, letras clásicas, o no sé, fueron clásicas, que se dice aquí en España. Luego también ocupó bastantes puestos políticos, es decir, estaría un hombre bien relacionado, a la vez que Graset conoce la obra u otras obras que había hecho Hemant. Se interesa por ello, puja, y esto se edita como número uno de la colección Calle Verde, Cuadernos Verdes. Y ya a partir de ahí el éxito es total. 20 versiones en diferentes lenguas, traducciones, vamos, y además 3 versiones cinematográficas de Duvivier, de Yves Alegre, una tercera hecha en Canadá, y eso que ahora se llama merchandising, un tipo de tejido, etc. Sí, 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 un tipo de tejido que se llamaba, eso, chatelein, marcas de caramelos, marcas de chocolates o de chocolatinas, y montones de cosas así. El éxito, bueno, pues fue un boom, la verdad. Bueno, como tú has dicho, es literatura de la tierra. Un género, en fin, en definitiva, el Beato Sile, ¿no?, el feliz aquel. Y, por ejemplo, hay una novela de Newt Hamsung, a mí me recordaba mucho esta novela, Newt Hamsung, Bendición de la Tierra, que fue copiada esa novela por Pilsback con otra novela que se llamaba La Buena Tierra, ¿no? Sí, lo que ocurre que en Quebec, en realidad, bueno, la situación de Quebec, como sabéis, es un islote, en el momento en que se lleva a cabo la conquista de Quebec por los ingleses, cae Montreal, cae Quebec, en Quebec, Francia e Inglaterra firman el Tratado de Utrecht, más adelante el Tratado de París, y a partir de ahí ya Francia pierde todas sus posesiones en aquello que se llamaba Nouvelle France, que son las posesiones de las colonias en Norteamérica. Y se queda una isla del antiguo régimen, anterior a 1789, en un mar... Un lugar evangelizado por la Iglesia Católica, y en ese momento hay un pacto soterrado entre lo que es la Iglesia Católica y el poder británico, en el sentido de que la Iglesia va a conservar sus prerrogativas, sus antiguas prerrogativas, a cambio un poco de mantener el sometimiento a la corona. Bueno, pues, ¿qué es lo que infunde? Pues infunde lo que es la pervivencia de la lengua francesa, la pervivencia de la tierra, el mantenimiento a lo que se dice a toda una sociedad agrícola que dura muchísimos años. Y este tipo de novelas, novelas de la tierra, son las que fomentan lo que se ha llamado la ideología de la supervivencia del pueblo quebeques. Entonces, ahí es donde se inserta María Chantelén, desde luego como gran obra maestra. Luego, más adelante, en 1937, Antoine Nelsavart escribe Menomètre Troisveur, con todos los tópicos de la novela de la tierra. Pero, sin embargo, ya ahí hay un grito de rebeldía, tanto que incluso se ha considerado como una novela de resistencia, es decir, esa segunda ideología que va a dar a una serie de creaciones literarias resistencia hasta llegar a la rebelión y la revolución tranquila que hace de Quebec una sociedad mucho más abierta. ¿Tuvo que ver con el éxito de María Chantelén esa especie de nostalgia del exotismo que existía en Francia con relación a esas colonias perdidas? Yo creo que sí. Bueno, por una parte también quería comentar que la campaña que monta Grasse para dar a conocer la novela es impresionante. O sea, podríamos pensar que es quizá la primera campaña publicitaria al estilo de lo que se hace hoy. Él escribió cartas a todos los poderes militares, políticos, eclesiásticos, con el fin, bueno, a grupos de intelectuales, tanto en Francia como en Quebec, como en Canadá, para que hablaran de la novela y la recomendaran. Entonces ya ahí tenemos ese arranque importante. Y luego, pues, con respecto a... ¿A qué me decías, Fernando? No, esa nostalgia del exotismo que se perciba en Francia con relación a las... Sí, y otra de las explicaciones es decir, ¿por qué en Francia esto tiene tanto éxito? Pues realmente es eso, muchísimo el exotismo. Y luego, también, evidentemente, pues es una nostalgia de un paraíso perdido o de incluso unas posesiones perdidas en una época de fuerte... de fuerza en la corona, que ya desapareció de la revolución francesa. Es curioso, Alicia, que el nacionalismo catalán haya querido trazar un paralelismo entre sus reivindicaciones y las de los vecinos de Quebec. Porque son dos casos contrapuestos completamente. En realidad lo que hay en Quebec es una nostalgia del centralismo de París, ¿no?, a diferencia de lo que sucede en Cataluña. Sí, efectivamente, así empieza, con una nostalgia, es decir, es el islote francés en un mar anglófono con nostalgia de la metrópoli. Lo que ocurre es que, bueno, según van pasando los años, según van teniendo sus dificultades, ocurre también la rebelión de los patriotes, que es un intento por reivindicar, aunque sea una primera diferencia, pactando con los ingleses, que no lo consiguen y es sofocada en 1837. Pues realmente, pues no es lo mismo, o sea, no es lo mismo porque Cataluña no surge así, no surge como surgió Quebec, ¿no?, o sea, siendo una colonia en poder de una metrópoli que cambia a otro y que conserva por una serie de circunstancias unas prerrogativas. Porque quizá, quizá, si no hubiera estado en esa etapa la rebelión, o sea, la guerra norteamericana, por la independencia, la gran independencia norteamericana, quizá los ingleses hubieran dado mucho más fuerte al pueblo quebeques y lo hubieran sometido absolutamente, pero no les convenía, si se sabe que efectivamente las colonias norteamericanas sí se ponen en contacto con los quebequeses. Entonces, eso no interesaba a Inglaterra en ese momento. ¿Existe ahora una literatura francófona en Canadá importante, en la zona de Quebec? Absolutamente, absolutamente. Muy desconocida en España. Yo al menos te confieso mi casi supina ignorancia al respecto. Sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, eso cuento un poco, en el prólogo tampoco da para muchas cosas, pero cuando te hablaba de la supervivencia, de la resistencia y de la rebelión, son momentos en la historia de la literatura quebequesa tomados por ese tipo de ideología. Y ves como la rebelión ya alumbra lo que se llamó la revolución tranquila, que tiene lugar en la década de los 60, entre los 60 y 70, en que todas las fuerzas del país se agrupan para, lo que se dice, recuperar el tiempo perdido. Es decir, la sociedad quebequesa había quedado anclada o se la quiso anclar en lo agrícola mientras que el mundo industrializado formaba parte del Canadá anglófono. Y a partir de ahí, desde un pacto que se hace con todas las fuerzas del país, resurge y se fomenta, es verdad que fomenta los poderes públicos, lo que es toda una producción no solo literaria sino artística en todos los sentidos. Bueno, pues ya saben ustedes, María Chapdelén, un clásico recuperado por esta editorial extraordinaria sobre la que me gustaría decir un par de cosillas elogiosas, Ediciones del Viento. La verdad es que hay editoriales, Alicia, de estas que por sí solas te generan confianza. Hay editoriales cuyos libros los ojeas, te interesan, no te interesan, conoces a los autores y sin embargo hay sellos editoriales que dices, esto debe ser bueno, a mí me pasa con Ediciones del Viento. A mí también, mira, ¿verdad? Me interesan casi todos los libros que publica, que la mayor parte de ellos son clásicos recuperados, muchos de ellos de literatura de viajes, ¿no? Sí, 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 bueno, algún día recomendaremos aquí muchos títulos de Ediciones del Viento pero sí tengo que decir que ha sido un placer trabajar con ellos porque además con una seriedad cómo cuidan el formato, cómo cuidan las traducciones, cómo cuidan lo que es el objeto libro además del contenido. Bueno, yo he traído mis recuerdos de Rabindranath Tagore, el premio Nobel indio que gozó de inmensa popularidad en España traducido por Zenobia Camprui, la mujer de Juan Ramón Jiménez y que ahora en cambio ha desaparecido por completo. Yo no sé, por ejemplo, si vosotros, escritores jóvenes, habéis leído a Rabindranath Tagore o suena a chino o a indio. Y hemos leído porque no somos tan jóvenes. Yo soy muy mayor, yo lo leía en la biblioteca de mi padre cuando era pequeña, bueno, pequeña. Pero los años de gran difusión de Tagore eran cuando en la colección, en la contemporánea de Losada y eso eran años 50, ¿no? Sí. Que no había islam. Sí, pero ya en 57 sí. Pero no leías todavía. Bueno, este es un libro que se detiene, son prácticamente unos años de juventud y adolescencia pero fíjate, yo no, me ha llegado en estos días, no lo he leído todavía, lo he dejado un poco, lo abro y me encuentro con esta frase, que es una frase verdaderamente llena de sabiduría en mi opinión y que pone el dedo en la llaga de muchos de los males del mundo contemporáneo, incluso de los males que vosotros denunciáis en la España que te cuento. Si uno empieza por querer el mundo entero, no consigue nada. Cuando el deseo se concentra con toda la fuerza del ser sobre un objeto, cualquiera que sea, entonces la puerta al infinito se vuelve accesible. Entonces, bueno, muchos de los males que nos atosigan proceden de esta tentativa de arreglarlo todo. En otro mundo es posible, vamos a arreglar el mundo y así no hay forma de arreglar nada. Si empezamos por arreglar lo más cercano, lo más pequeño, las cosas seguramente irían mejor, ¿no? ¿Qué pensáis de esto? Silencio. ¿O te lo pensáis? Oye, acabáis de publicar este libro, que les falle este cuento. Se hizo el silencio, contadores. Bueno, yo no te he pedido que estés de acuerdo. Bueno, incluso con el punto de partida. Yo creo que precisamente hoy lo que sucede es que han desaparecido prácticamente las grandes ideologías que querían arreglar el mundo y hoy casi todas las grandes acciones políticas se centran en problemas muy concretos. ¿Y la globalización? Porque esas grandes ideologías surgen en un mundo mucho menos globalizado que el actual. Por ejemplo, sin ir más lejos, la crisis económica, si no estuviéramos en un mundo globalizado, pues sería una crisis que afectaría a los Estados Unidos, o a Irlanda, o a Bélgica, o a Alemania, pero no prácticamente a todo el globo terráqueo. La crisis de 1929 empezó por Estados Unidos y acabó con la economía de toda Europa. O sea que la globalización tampoco es un fenómeno nuevo, ni mucho menos. Bueno, el concepto quizás sea nuevo, pero no creo que sea algo de los últimos 10, 15, 20 años. De todas formas, yo no sé si llamaría ideología la globalización. No, pero creo que se refiría a la antiglobalización como ideología. Eso sí, pero es algo mucho más difuso que las ideologías que se crearon en el siglo XIX. Hoy la mayoría de la gente se mueve por las cosas que están cerca de ellos. Te mueves por la guerra de Irak, me vas a decir que Irak no estaba cerca, pero tenía también otra serie de asuntos alrededor. Bueno, por ejemplo, la guerra de Corea o la guerra de Vietnam, fueron guerras localizadas, que no generaron ese efecto dominó en el mundo entero, que sin embargo sí ha terminado por generar la guerra de Irak. Sí, pero repito, es una reacción a algo concreto, a una guerra. Pero no hay un socialismo, no hay un... Pero tú crees que, es curioso, porque tú crees que las grandes ideologías arreglaban el mundo en lugar de desarreglarlo. Yo tengo más bien la impresión de que lo mal que va el mundo actualmente es el fruto de las grandes ideologías. No, yo estoy hablando de las pretensiones. Bueno, claro, pero eso es lo que dice Rabindranath Agore, quien pretende arreglar el mundo entero lo desarregla. Quien pretende arreglar su casa, arregla su casa y si cada uno arreglara su casa, el mundo entero estaría arreglado. Pues voy a lo que decías tú, lo que pasa es que yo soy más optimista. Hoy creo que nos hemos vuelto más realistas y la mayoría de esos movimientos políticos van a resolver una cosa concreta. ¿La España que te cuento es un libro optimista? No. Sin embargo, lo has coordinado tú, la iniciativa ha sido tuya, hay un prefacio y un postfacio tuyos, ¿no? Bastante pesimistas. Sí, y en la última frase creo que doy la clave de por qué. Y es que cuando se habla de los países, a menudo hay toda una propaganda oficial, cada país tiene su propio discurso sobre sí mismo y ese discurso siempre es triunfalista. Entonces, la literatura... Especialmente en español. No solo. El español medio se cree que España es el mejor país del mundo. Así lo reflejan todas las encuestas estadísticas, cosa que yo no creo que suceda en otros países. En Estados Unidos... A mí una de las cosas que más me irrita de España es el triunfalismo. Sí, en Estados Unidos también. También, por ejemplo, bueno, da igual. En Francia... En Francia es un patriotismo, ¿no? Sí. Más que triunfalismo, que es distinto. Es un nacionalismo fuerte. Francia es chauvinismo, es que no es lo mismo patriotismo que triunfalismo. Bueno, pero la estamos traduciendo, Fernando. Yo creo que al final la realidad es la misma. Yo no creo que en España... Porque luego, cuando también queremos dar la vuelta a la tortilla, decimos que los españoles solo hablamos mal de España. O sea, que depende del día que tengamos... Por ejemplo, si hablo mal de España. Ya lo sé, sí, sí, por eso. No, pero es verdad que, de todas formas, aquí, cuando hablas mal, dices alguna cosa mal de España, se te echan encima a la gente como fieras. Yo creo que... Y si comparas con Europa, te dicen que es que idealizas Europa. Y yo creo que yo no idealizo nada, pero... Bueno, vamos a hablar un poquito de este libro. Bueno, por lo pronto, tú seleccionas una serie de autores. Tres de ellos están presentes, Luis G. Martín, José Machado e Isabel Núñez, que en realidad habían publicado fragmentos, libros, o fragmentos incluidos en este libro, de esos otros libros suyos, que no tienen nada que ver con el tema que tú de repente les propones. ¿Por qué escoges a estos autores? Podrías haber escogido a muchos otros, ¿no? Supongo que podría haber. Hay un criterio un poco caprichoso, arbitrario, ¿no? Ah, no, ah, no. ¿No? No, por favor. Algunos solo su literatura y algunos ni siquiera eso, porque, bueno, pues empecé a leer autores que no conocía precisamente para encontrar aquellos que yo no... a los que no había llegado. Pero tú mismo dices en el prólogo que algunos de estos autores, no sé si concretamente los tres que están sentados esta mesa u otros, se quedaron bastante sorprendidos cuando tú te dirigiste a ellos con esta pretensión, ¿no? Sí, con la elección del cuento. En algún caso, el autor, y si hay uno presente, Luis G., expresó una cierta perplejidad por mi elección. En ese sentido, claro, es una elección subjetiva y parte de una interpretación mía de lo que ha escrito Luis G. y de lo que han escrito mis compañeros del libro. Sí, pero fíjate, yo me atrevo a intervenir de todos, he leído todos los cuentos, y quizá el tuyo, Luis, es que el que no me encaja con el espíritu de selección que he leído en tu prefacio y en tu posfacio. O con el cuento de los demás, me parece un cuento maravilloso, es un cuento de amor en el que entran las cosas, es mi feble, o sea, mi debilidad, entra lo fantástico, entra lo mágico. Entonces, me parecía que era diferente ese cuento. ¿Quieres que lo defienda? No, no, porque yo creo que era diferente, ¿no? No lo sé, a mí me da la impresión de que no obedecía al mismo espíritu de selección, fíjate. Yo es que creo que hay, que los cuentos, en algunos son temas más obvios, si te pones a hablar de España, a hablar de cuestiones políticas de importancia, como el terrorismo, como la corrupción, como la destrucción de las costas, es decir, algunos son más claros en ese sentido, porque tienen relación con esas cosas que están saliendo en las noticias continuamente. Otros son más intimistas, como el de Cristina Grande también, por ejemplo, se podría uno preguntar, ¿por qué está este cuento aquí? Porque hay una referencia a un búnker, a un terreno que hereda, sí, porque yo creo que también en esos cuentos intimistas está reflejando la atmósfera de un país. Y en el caso de Luis G., me interesaba, creo que lo explico también en algún momento, esa idea de que hoy se habla y se vive en España, se habla de la homosexualidad y se vive la homosexualidad de una manera muy distinta a como era hace 20 años. La literatura homosexual, el cine homosexual, digamos, militante, siempre partía de lo trágico, incluso del castigo, de la culpa, de esas confesiones complicadas. Luego pasó a ser una celebración, a veces un poco histriónica, de lo homosexual. Y lo que me interesaba del cuento de Luis G. era la absoluta normalidad con la que trataba el tema. Lo que pasa es que en el cuento de Luis G., sobre todo, más allá de la homosexualidad, está la belleza. Da igual que sean dos hombres, da igual que fuera un hombre y una mujer, da igual que fueran dos mujeres. O sea, el relato trasciende ese tema en concreto. Es una bella historia de amor en la que se mezcla lo mágico con la homosexualidad. Pero si lo escribes eso, hace un siglo te llevan a la cárcel. Bueno, pero es que hace un siglo... Por mucho que sea la belleza que trasciende... Hombre, hace un siglo, o un poco menos, André G. escribió Coridón, por ejemplo, y no lo metieron en la cárcel. Era Francia, es verdad. Pero vamos a ver. Tú dices que escoges el relato de Luis G. porque refleja la nueva atmósfera que rodea el fenómeno de la homosexualidad hoy día en España. Pero en realidad, el tema de tu libro no es la homosexualidad. El tema de tu libro es una fotografía. Es el misterio y la sincronía que se crea alrededor de una... No sé si tiene mucho sentido que hablemos tanto de mi cuento. Yo cuando mostré la sorpresa porque José lo eligiera, él me dio una explicación que a mí me convenció y que me convence más después de haber visto el libro y después de haberlo leído. Esto es lo viejo de la historia y la intrahistoria. Y yo creo que una de las grandezas del libro es que no solo intenta reflejar los hechos históricos y los movimientos sociales, sino una forma de estar en el mundo que creo, y yo creo que todos lo creemos, que se ha transformado radicalmente en España. Y que la España que contamos en ese libro es distinta. Sea hablar de la homosexualidad o sea hablar de muchas otras cosas, de las relaciones humanas, de las relaciones sentimentales, de todo aquello que parece que está más alejado de lo que sería esa gran España, ese gran país o esa gran nación que podría dar lugar a un libro con un título en ese sentido tan aparentemente grandilocuente como es la España que te cuento. Bueno, en ese sentido vamos a seguir hablando a fondo del libro de la España que te cuento, pero antes me gustaría ir presentando y charlar un ratito con cada uno de los tres escritores que están en la mesa y que aparecen en el libro. Ya que has empezado tú, Luis G., tú tienes una obra bastante basta, tienes muchas novelas. Basta con V. Por supuesto. Ya sabes que B y V en castellano se pronuncian igual. Si fuera en valenciano ya no. Bueno, basta con V. Sí, bueno, tampoco tan basta. El alma del erizo, La dulce ira, La muerte de Tazio, Los amores confiados, todo eso son novelas y una colección de cartas. Amante del sexo busca pareja. Una cosa que no sé si tiene que ver o no con el cuento que incluye. No, ese es mi mejor libro. Me dediqué durante un par de años a poner anuncios en revistas porno para que me escribieran cartas porno y coleccioné las 100 mejores y las edité con una introducción. O sea, fue una perversión. Ese libro me interesa, ¿no? Porque es que te confieso. ¿Y si te piden el copyright? Es que el problema no era el copyright, el problema es que me mandaran un matón para que me partieran las piernas. Disimulé lo justo. ¿Eran cartas anónimas o vienen firmadas? No, no, venían firmadas pero yo las disimulé evidentemente porque si no podía ir a la cárcel. ¿Y qué revistas eran? Pues desde segunda mano hasta aquellas que se llamaban Clima. Sí, no, pero había una sección de chico, busca chica, chica, busca chico, Climax, ya no me acuerdo porque ahora hay esas revistas que tenían secciones. Climax es una revista fantástica, ¿sigue saliendo o no? No lo sé, no me la trabajo. Yo era chico, pero ahora ya hace unos cuantos años que no sé si se publica o no. Bueno, pero ahora quieren prohibir. Es que ahora se lo ha comido todo internet, ¿no? Ahora la pornografía en los kioscos yo creo que ya no existe. Bueno, pero ahora hay el Parlamento, creo que todos los partidos políticos han firmado en el Parlamento una petición para que los grandes periódicos, El Mundo, El País, La Razón, etc. Retiren los anuncios. Retiren ese tipo de anuncios. Pero es de prostitución, lloran anuncios entre particulares que eso no se puede prohibir porque en el fondo lo que uno está buscando es amor. Bueno, y también has colaborado con Rafael Reits en esa revisión del mío film, del poema del film. Sí, un disparate que hicimos entre tres y bueno, pues ahí queda, como disparate divertido, creo. Bueno, ¿y este cuento? Ese cuento forma parte de mi segundo libro de cuentos, que es El arma del erizo. Es un cuento al que yo le tengo mucho cariño por muchas pequeñas razones. Primero porque es el único cuento que yo he escrito que acaba bien, lo cual me hizo pensar que estaba llegando a un estado de madurez mayor. Es un cuento que me surgió, como me surgen muchos cuentos, o como creo que me surgen muchos cuentos a casi todos los cuentistas, que es pasando un día por delante de la puerta, por la puerta del sol, cruzándome entre unos turistas que estaban haciendo fotos y me pregunté a mí mismo en cuántos álbumes de fotografías de gente que yo no conozco estaría yo metido. Y a partir de ahí, bueno, pues nació esa historia en la que hay una historia de amor mezclada con lo fantástico y con... Pero ahora con la manía que le ha entrado a todo el mundo de estar fotografiando constantemente todo lo que pasa por la venta de ellos... Es que era gratis, claro. Esa situación debe ser de lo más usual, ¿no? Con lo digital es gratis, es mucho más... Bueno, nuestra dama Isabel Núñez, el texto tuyo procede de un blog. Sí. Un blog que tú sigues manteniendo ahora, claro. Sí, sí, es un vicio porque la verdad que empecé para potenciar un libro mío que había publicado con un editor pequeño que casi no tenía distribución y entonces empecé a recopilar críticas y tal, luego empecé yo a comentar y bueno, ya se convirtió pues eso en un museo personal y tal. Y la verdad que es curioso, ¿no? Porque es un sitio donde uno escribe libremente, sin esperar nada, ¿no? Porque al menos en otros países los blogs sí que están, digamos, financiados, reconocidos, no sé qué. Aquí todavía se les presta poca atención, aunque la gente los lee, porque te leen... A lo mejor te llaman de la tele, pues a mí me han llamado para cosas alucinantes, como por ejemplo, queríamos hablar de la nevada del 62, tú hablas de eso en tu blog, o sea, y yo fui a la tele a hablar. Se hablaba de la videonata ahora, casi casi. El otro día me llamaron para preguntarme dónde podían encontrar unos puertorriqueños al escritor Calman Barsí, porque yo hablaba de Calman Barsí, le dije, pues mire, y hablé con su editor, a ver, yo hablaba de que nos habíamos conocido, pero yo no le voy a dar su dirección, no sé, y entonces son cosas curiosas, pero a pesar de que todo el mundo los lee y de que pasan 300 personas al día por ahí, pues no... ¿Esas 300 personas tú crees que son más o menos las mismas o van cambiando? No lo sé, los lectores silenciosos, es un misterio, porque algunos me dicen cosas, por ejemplo, pues de pronto me presentaron a una escritora y me dijo, ¿qué tal el diente? Y yo, perpleja, y claro, yo había contado que en un viaje de vuelta a Kósovo se me había roto un diente. No, no ha sido campanillazo. Espero. Hay que tener un campanillazo. Espero que no. Bueno, pero tú recibirás comentarios, ¿no? Sí, recibo comentarios, esos sí que son siempre los mismos, más o menos, bueno, salvo a alguien que está buscando un tema y entonces te encuentra por el tema, pero si no, suelen ser los bloggers los que dejan comentarios, pero muchos me dicen, bueno, de pronto pues mi jefe de la vanguardia me dice, no es justo esto, o no sé, yo qué sé, o sea, me doy cuenta de que realmente me leen algunos que no sospechaba que me leían. Bueno, esos comentarios a veces son terribles, ¿no? Sí. Pululan los navajeros. Hay unos que, los trolls, ¿no? Les hemos puesto filtros a todos porque yo tenía un loco sobre todo que era terrible y además, no sé, era como obsesivo y siempre estaba ahí y entonces, bueno, pues uno le pone un filtro y ya, como su casa, ¿no? Supongo, pues hablas con quien quieres, pero no. Bueno, y tú has escrito un manifiesto para evitar las talas indiscriminadas que el ayuntamiento prepara en la diagonal. Por cierto, no sé si conocéis este libro que tiene bastante que ver con el de, se refiere solo a Barcelona, que acaba de salir, publicado por Melusina, Odio Barcelona, donde también se recogen una serie de textos muy críticos, no referidos de toda España, sino referidos a Barcelona. Sí, bueno, yo fue por casualidad, porque había un árbol en mi calle que me dediqué a salvar, que lo iban a talar, un azufaifo, sí, señor. Es un árbol, es un azufaifo, es este árbol, es bien bonito. A ver, vamos a enseñarlo a la cámara, sí. A ver cómo se ve mejor en las guardas. No se ve nada, no se ve nada. No se ve nada, o a lo mejor en la portada. Aquí a lo mejor se ve mejor. Es un árbol, es un árbol chino que trajeron los... ¿Qué será, cómo será este árbol? Pues antes había muchos en España, estaba lleno, lo que pasa que los usaron para construir la Armada Invencible, porque la madera es muy resistente, y entonces yo me enteré de todo esto por casualidad, ya digo, era un árbol que estaba ahí en la calle, enorme, y entonces lo iban a talar, entonces la editora de Funambulista, Ninca da Cruz, me dijo, yo te ayudo, yo lo escribí en el blog, empezaron a llegarme expertos, dijeron que lo trasplantaban, yo presenté informes de expertos, bueno, se convirtió como... me cambió la vida, de pronto yo que no tenía, no me dedicaba para nada a eso, pero bueno, en el fondo, el libro ya se convirtió como una crónica, que fue Enrique Vilamatas el que me dijo... El que te lo prologó, que también está incluido en el... Se salvó el árbol. Se salvó el árbol, el árbol ha sido declarado de interés local, y no querían, ¿eh? Y han puesto una placa salvado por Isabel Muñoz. No han puesto nada, le tiran basuras todavía, pero no, pero se salvó gracias a la tele, en realidad, porque conseguimos que viniese la tele, a ver, yo escribí a Vilamatas, Vilamatas quiso intervenir, hizo un artículo, luego a Buigas, yo que sé, utilicé todos los recursos, y entonces, de pronto, pues, empezaron a venir las teles y las radios, y yo, que tenía que trabajar, y por favor, baje un momento a hablar del árbol, y todo el rato ahí al pie del árbol. Pero lo que pasa es que... Es como la varonesa, Titsen. Sí, eso me es. Había un salió. Pero sin su... Pero no necesitas teatarte. No, no me até, pero mucha gente me decía, si quieres me ato, pero solo puede ser de 8 a 9, no sé, me hacían unas ofertas muy curiosas. Oye, Isabel, la palabra azufaifo es de origen árabe. Porque los árabes, aunque es chino el árbol, los árabes lo trajeron a España. Y entonces, bueno, pues, se extendió, y se ve que las azufaifas se comían siempre, pues, como estas que vendían chufas o pipas o lo que sea, pues vendían azufaifas. Incluso encontré un blog que... ¿Has comido azufaifas? Yo sí, yo ahora ya muchísimo. ¿Cómo son? Pues creo que tengo algunas. ¿Pero dónde se compran las azufaifas? Lo que tengo es seguro madera de azufaifo, pero es que antes se me ha caído una en la sala de espera, y digo, pues, ¿llevo azufaifas? No sé, ahora no la encontraré, pero realmente... Un bolso de mujer jamás se encuentra nada. Jamás se encuentra nada, es de Mary Poppins. Bueno, el caso es que se convirtió en una metáfora de lo que estaba pasando en la ciudad y... Bueno, vamos a ver, Isabel, yo tengo aquí escrito, y esto viene de tu blog, el lunes me voy a Madrid, el lunes es hoy. Apareceré en el programa de Sánchez Dragó en Telemadrid con otros autores de la antología de Funambulista, editada por José Ovejero. Como umbral, yo quiero hablar de mis libros. ¿De cuál? ¿De este libro? De este libro, traigo este también, que es un libro de cuentos, y luego de un libro que voy a publicar ahora en enero, que a mí me tiene muy ilusionada, porque es un libro extraño que me ha ocupado cinco años de mi vida, yendo a los Balcanes a entrevistar escritores, para entender esa guerra, que además ha sido una guerra de escritores, porque casi todos los actores principales de esa guerra pues o se definían como escritores, o como historiadores, o como intelectuales en general, y eso choca un poco desde un punto de vista nuestro. Así que, y eso que fue por casualidad, pues se convirtió en un proyecto muy largo. Tú hablas lenguas balcánicas, te lo digo porque tú tienes una intensa actividad de traductora. Sí, pero balcánicas no, solo sé decir cuatro palabras, es dificilísimo la fonética y todo, fue una humillación ir allí, porque yo creí que se me daban las lenguas hasta que llegué a los Balcanes, no me acordaba al principio ni de los nombres, ahora ya los sé decir, pero era terrible, no, no. Yo he traducido siempre inglés, francés, cosas así más comunes. Bueno, en este fragmento de tu blog también dices, no me gusta nada verme en la tele. No, es terrible, luego tardo en reponerme. Estás guapísima, Isabel, por favor. Bueno, abro el libro que tú me has traído, o sea que no lo he leído, pero lo abro y me encuentro con una frase que es idéntica a las que aparecen en el prólogo de Odio Barcelona. Este libro quedará como uno de los testimonios más lúcidos de la destrucción general de Barcelona a principios del siglo XXI. Hombre, eso es Vilamata, sí, que lo dice. Pero no sé, yo no me atrevería a decir tanto. Bueno, pues nada, no he encontrado la zufaifa, pero bueno, si la encuentro os la enseñaré. Sigue buscando, mientras hablo un ratito con José Machado, tercer autor presente. José, a ver, ¿dónde están los papeles relativos a tu persona? Ya está, aquí está la zufaifa. A ver la zufaifa, espera, mientras encuentro... Está seca, se ve muy disminuida, hay otras más grandes, pero bueno, esta es... ¿Eso es lo que se come? Esto se come, lo que pasa que esta es muy pequeña porque nuestro árbol, bicentenario y tal, da unas muy pequeñas. Vamos a colocarla aquí para que nuestro realizador Toño la salga, si es posible. Bueno, José Machado, autor madrileño, una novela que se llama A dos ruedas y Grillo, que mereció el noveno premio Lengua de Trapo de Narrativa. De la editorial Lengua de Trapo se podría decir algo parecido a lo que acabamos de decir de Ediciones del Viento, ¿no? Es un editorial que... es un sello que avala los libros. Sí, que avala los libros y además, sobre todo los de la gente que empieza, porque así es como... como Pote Huerta, que es el editor, abrió la editorial con la intención de sacar a gente que estaba empezando. ¿Tu último libro, o uno de los últimos, es El viaje de Benjamín de Tudela? Sí. Benjamín de Tudela es un personaje que existió, efectivamente. Sí, efectivamente, era un judío que vivió en el siglo XII, que era de Tudela, obviamente, y realizó un periplo larguísimo, que le llevó hasta Bagdad, que sepamos, y se dedicó en un... hizo... era un libro de viajes, donde él hizo un viaje que empezó casi... fue de Tudela a Tarragona, y entonces fue bordeando por el norte del Mediterráneo. Hizo toda la costa azul, luego bajó por Italia, se movió hasta Grecia, a Turquía, y luego bajó por Tierra Santa y llegó hasta Bagdad. Entonces lo que hacía... ¿Y tú lo has traído? Sí, lo he traído. ¡Sácalo, hombre de Dios! Sí, lo he traído. Los libros de otros autores. Sí, lo he traído, pero es un trasto muy grande. Ah. Y es un libro muy bien... Es de los que tampoco se ve bien en televisión, ¿no? Sácalo de la fundación. Muy bien editado por la Fundación Proseguro y por TF, y el libro consta de dos partes. La primera, que es un ensayo de un historiador que se llama José Ramón Magdalena, que habla y cuenta un poco cuál fue el viaje que hizo. Aquí se ven todas el literario que siguió Benjamín de Tudela. Y la segunda parte, que es la que yo he escrito, es el diario de viajes de un escritor del siglo XXI. Así que yo intenté... saqué de mis cuadernos de viajes sobre mis estancias que habían coincidido con las de Benjamín de Tudela. Y así intenté armar una historia. Pero tu último libro, José... Sí, tu último libro es... Filosofía para la hinchada. Es escrito especialmente para hombres como tú. Sí. Amantes del fútbol. Amantes del fútbol. Sobremanera. Sí. Y esto era para que... Dámelo y lo pongo aquí también, por favor. Para que tú te reconciliarias un poco con el balón-pie. Bueno, aquí trazas una especie de vidas paralelas entre los futbolistas y los filósofos, ¿no? Sí, damos una... ¿Cómo haces eso? Explícame. Pues damos la alineación perfecta de... o la alineación 10 de jugadores de fútbol a lo largo de la historia. Y cada jugador, dependiendo de su posición en el campo, sus características personales, incluso la vida que ha llevado y su carácter, se corresponde con un filósofo. Así, Karl Marx es Roberto Carlos, porque va por la banda izquierda. Platón es, obviamente, Zinedine Zidane. ¿Por qué obviamente? Pues porque es el que ha sacado el fútbol de la caverna. Antes has dicho que Benjamín de Tudela, obviamente, era de Tudela. Bueno, no tan obviamente, porque Moisés de León, por ejemplo, el célebre autor del no menor célebre Zohar, no era de León, era de Granada. Pero, ¿por qué Platón es Roberto? ¿Has dicho Roberto? No, Roberto Carlos. Zidane. ¿Por qué? Zidane. Zidane, porque Zidane ha sido el último genio del fútbol y además es el que nos ha... Antes cualquier futbolista vivía dentro de la caverna, únicamente veía las sombras que proyectaban el mundo real que estaba afuera. Zidane fue el que se dio la vuelta y salió de la caverna y no se enseñó. ¿Maradona quién sería? Es Diógenes y aparece en el libro. ¿Maradona es Diógenes? Sí, es el barrilete cósmico, ya sabemos que... Bueno, ya me has fastidiado, porque yo adoro a Diógenes, es mi filósofo favorito y en cambio detesto a Maradona. Bueno, le detestas como persona, pero como jugador no tiene tacha. Como jugador no lo he visto nunca, no lo he visto nunca. Por eso tienes que leer este libro. Está gordo, no puedo. Sí, es que... Sí, está libre, pero ya no juega. ¿Tú eres muy aficionado al fútbol? Yo soy muy futbolero, sí. ¿Incluso has jugado al fútbol? Bueno, cuando era pequeño. Bueno, yo también, todos hemos jugado. Como todos, pero no profesionalmente. ¿Y Pitágoras quién es? Pitágoras es el balón. ¿Por qué? Uy, pues ahora tendría que volver a repasar el... Porque... Gracias.